Baila conmigo, canta conmigo, deja la tristeza en el olvido. El cielo está azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya lo malo pasó. Baila conmigo, canta conmigo, deja la tristeza en el olvido. El cielo está azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya lo malo pasó. Baila conmigo, regálame una sonrisa, no te desanimes, todo saldrá bien, no tengas prisa. Anímate, olvida lo que pasó ayer, hoy será un buen día, lleno de energía, vamos a reírnos porque la vida es bonita. Hoy ya salió el sol y se acaba la tormenta, con esta canción sé que olvidarás tus penas. Yo quiero que bailes conmigo y que olvides todo lo malo, mejor vamos a divertirnos y verás que muy bien la pasamos. Baila conmigo, canta conmigo, deja la tristeza en el olvido. El cielo está azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya lo malo pasó. Quiero que bailemos, bailemos, canta conmigo y solo piensa lo bueno, lo bueno. Échate pa' acá, échate pa' acá. Nadie como tú, en tu sonrisa veo luz. Baila conmigo, canta conmigo, deja la tristeza en el olvido. El cielo está azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya lo malo pasó. Baila conmigo, canta conmigo, deja la tristeza en el olvido. El cielo está azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya lo malo pasó. Vamos a reír que ya lo malo pasó